Buenos Aires, el escritor, historiador y periodista argentino Osvaldo Bayer, uno de los intelectuales más respetados del país, falleció hoy en Buenos Aires, a los 91 años, informó su familia, una noticia muy triste, falleció mi papá, dijo su hija, la directora de cine Ana Bayer, a través de la red social Facebook, un anuncio que desató innumerables reacciones de reconocimiento a la obra y la trayectoria del escritor. Bayer había nacido en la central ciudad de Santa Fe el 18 de febrero de 1927 y en la década de 1950 se mudó a Alemania para estudiar historia en la universidad de Hamburgo. De regreso a Argentina, trabajó como periodista en medios como Noticias Gráficas, El Esquel de la Patagonia y Clarín y en 1958 fundó La Chispa, al que él mismo definió como el primer periódico independiente de la Patagonia. Bayer saltó a la popularidad en 1970 con un libro con su investigación sobre el anarquista Severino Di Giovanni, pero el reconocimiento masivo llegó pocos años después con La Patagonia rebelde, que fue llevada después al cine. Esta historia sobre la represión desatada contra obreros que eran explotados en el sur de Argentina le valió quedar en el blanco de la AAA organización paramilitar que operaba previo al inicio de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 por lo que Bayer se exilió en Alemania. El diario Página 12, con el que colaboró como columnista, destacó hoy en su sitio web que el revisionismo centrado en las luchas obreras y la represión de los trabajadores organizados de Bayer, marcaron un antes y un después en la interpretación de la historia argentina, estuvo presente en cada reclamo obrero, campesino y de las comunidades originarias. La defensa de la ética y de los derechos humanos fueron su baluarte. Tenía 91 años. Su obra y su ejemplo no pierden vigencia. Por su parte, el historiador Felipe Página recordó a Bayer como un maestro y ejemplo de coherencia, lucha y compromiso. También desde el ámbito de la política, el sindicalismo y el deporte recordaron la figura del escritor y periodista, tristeza infinita, nos dejó uno de los tipos más coherentes, luchadores y buena gente que... Conocido. Por suerte nos deja su obra, murió Osvaldo Bayer, periodista, escritor, historiador y uno de los más respetados intelectuales. Argentinos, destacó el diputado peronista Daniel Filmus en la red social Twitter. Desde el sindicato de prensa de Buenos Aires. Recordaron a su secretario general honorario como, un verdadero periodista del pueblo, el club de fútbol de sus amores, el Rosario. Central, también lo despidió desde las redes sociales, Bayer, periodista, escritor, historiador. Lucidez y coherencia, un gran, canalla. Lamentamos su partida. Desde la tercera bandeja seguirá defendiendo nuestros colores, dijo el club rosarino en su perfil en Twitter.